Estoy aquí sentada, cómoda, muy cómoda, sentada con un cafecito que está caliente y que me hacía una falta porque llevo como tres días fuera de casa y me estaba tomando un café que estaba, pero malo, malo, de verdad, ese café que no sabe a nada. Yo espero que alguien, alguien de ustedes se identifique conmigo. Yo he visto alrededor mío durante todo este tiempo de pandemia, que vamos para dos años, yo he visto hacer terrazas, hacer piscinas, pintar las casas, sellar los techos, añadirle, quitarle, ponerle sistema de luces, todo eso yo he visto a mi alrededor. Y en mi casa no ha pasado nada, aquí no han cambiado ni una bombilla. Cada vez que yo decía hay que pintar, uno arrancaba para la oficina, el otro tenía examen, el otro jugaba a Fortnite, el otro tenía algo que hacer con algún amigo y desaparecían todos. Entonces finalmente yo encontré a alguien que me va a ayudar a pintar, bueno que va a pintar, pero entonces no tenía la pintura y yo llevo ya muchos años con el mismo color de pintura básicamente en todas partes de la casa, que son como unos tonos de gris y a mi me encanta el gris, es un color bien neutral y es un color elegante. Pues me tocó hacer la investigación de qué colores podían estar como tendencia, para yo saber qué paredes podía pintar quizás de un color que acentuara algunas cositas o que le diera un toque quizás más moderno o diferente a la casa. Para esta época del año casi todas las compañías importantes de pintura lanzan cuál va a ser el color del año para esa compañía y generalmente son colores muy distintos entre una compañía y otra. Para mi sorpresa, este año todas las compañías de pintura, todas, tiraron como color del año un color verde. Una es un verde más clarito, un verde más oscuro y entonces yo me llamó la atención porque yo dije, ¿será que todos los años pasa eso? Y yo no me he dado cuenta, entonces empecé a buscar para años anteriores y nada que ver. En años anteriores cada compañía tenía colores muy distintos una de la otra. El verde simboliza renacimiento, renovación, fertilidad, alegría, salud. Es ese renacer de la naturaleza, es el contacto con la naturaleza. Son todas esas cosas que estamos necesitando. Que ese escogido de los colores de cada compañía obviamente lo hacen personas que son expertas en colores, expertas en decoración de interiores y de exteriores. Escojen tales o cuales colores y con esos colores escogen una paleta completa de colores que van a combinar con ese. Y lograr que todas esas compañías coincidieran sin ponerse de acuerdo, que el color verde era el color que necesitaba la humanidad para este año, es símbolo de que de verdad necesitamos eso. Así que yo dije, bueno, pues eso no es casualidad, así que yo tengo que atreverme, tengo que atreverme a dejar un poco al lado el gris, el beige. Esa mezcla que le llaman beige, que es esa mezcla de beige y de gris, que a veces el gris resalta más o el beige más, pero que lleva siendo tendencia casi por 10 años. Así que hay que moverse, hay que moverse un poquito, pero yo no me puedo mover radicalmente. Y hay algunos colores de algunas compañías que quizás eran muy fuertes para yo poder hacer la transición. Pero hay uno particular que es el de Sherwin-Williams, que desde que lo vi dije ese es. Ese es el color con el que yo voy a hacer la transición. Se llama Evergreen Fog y es el 91-30 de Sherwin-Williams. Qué color hermoso. Ustedes lo están viendo ahora mismo, quizás no se dan cuenta. Y yo les voy a poner aquí los colores que salieron elegidos de cada compañía, porque de verdad vale la pena que les den un vistazo. Y que si ustedes están como yo, que necesitan, necesitan hacer algún cambio, aunque sea pequeño. Denle la oportunidad a estos verdes que están entrando y que creo que están entrando para quedarse. Porque por toda la investigación que hice, y créanme que le he dedicado tiempo a esto. Este verde, estos verdes llegan para quedarse por mucho tiempo. Voy a enseñarles a ver si se dieron cuenta. Aquí está. Este es el color del año de Sherwin-Williams y el color está espectacular. Se llama Evergreen Fog. Y ustedes lo están viendo ahí, para mí es hermoso. Es un color entre gris y verde. Y cuando se seca, después que tú le das dos manos o tres si las necesitas, ese color queda hermoso. Este mueble que ustedes ven aquí tiene todos los años de ustedes y todos los míos. Es un mueble que perteneció, pertenece a mi familia desde mis bisabuelos. Y aunque yo tengo muebles muy modernos en mi casa, los conservo y los atesoro. Los que son antiguos porque son parte de la historia de mi familia. Y hacer que este mueble resalte no es difícil porque el mueble es precioso. Pero hacer que resalte con un color tan elegante como ese, esto es una cosa hermosa. Este color que están viendo, que también es de Sherwin-Williams, aunque se parece mucho al color que tenía la cocina. Pero no es el mismo, aquel era un poco más clarito, aunque no lo crean. Este es bien oscuro, pero me encanta. Se llama Urban Bronze y es un color de Sherwin-Williams. Fue el color del año, el año pasado. Y fue tan y tan aceptado el año pasado que este año lo mantuvieron en las colores de tendencia para el 2022. Así que uno de esos colores que puedes combinar con el Evergreen Fog. Es un color muy fuerte para ponerlo en un lugar muy pequeño o muy oscuro. Porque en realidad es un color oscuro. Pero mi cocina, aunque es pequeña, recibe luz todo el día. Mi casa es iluminada completamente, cosa que me encanta. Y aguanta un color así en la cocina. Porque de otra forma pues no lo podría poner. Pero como tiene los cabinetes blancos, como recibe toda esta luz, pues me puedo arriesgar a poner esos colores. Y los colores así, dramáticos, también son buenos. Porque le dan un poco de drama a la vida y todos necesitamos un poco de drama en la vida. Pero el drama es bueno. Así que yo estoy feliz, estoy feliz con este color. Tengo que hacer algunos cambios todavía. No solamente en los colores, sino en muchísimas cosas que tengo que arreglar en la casa. Porque pues ya les dije que mi casa ha estado detenida en el tiempo por casi dos años. Así que yo espero ahora poder arrancar con muchísimas cosas que tengo que hacer. Y ojalá las pueda compartir todas con ustedes. Que me gusta, me gusta eso de compartirlo. Digamos ustedes si a ustedes les gusta que yo les hable de estas cosas o si no. Ustedes me dejan saber. Gracias por estar ahí. Gracias siempre por ver mis videos. Recuerda que siempre me encuentras en Facebook. Me encuentras en Instagram. Y me encuentras en YouTube. Y sigue buscándome. Que siempre hay más. Gracias. 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 Gracias.